y como estamos mi gente sean bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo más para el canal sean todos bienvenidos el día de ahora vamos a hablar sobre cristiano ronaldo sé que en un día de estos pues bueno en un día estos ya han pasado muchas cosas hace hace unos seis días lanzaron la noticia oficial cristiano se iba a lanzar y que dejaba europa con 30 y casi 38 años la verdad es que para mí quizás yo siento que cristiano ya hizo lo que tenía que hacer en europa no va a esperar que un jugador con 38 años siga siga jugando europa a un alto nivel y si va a jugar a menor nivel pues mejor que disfrute la vida en otro lugar porque disfrute la vida en otro lugar y que y que intente pues no sé no sé que se concentra más en otras cosas y bueno la verdad es que he visto mucho he visto mucho crítico mucho mucho muchas personas que han estado aventando en la cristiano qué qué bueno diciendo que ya está acabado que ya que qué bueno que las cosas se han acabado en europa puede ser que un caso tenga razón y y es verdad quizás cristiano ya no ya no ya no ya no pudo estar en europa y a pesar que él en la red de prensa que vamos a hablar de todo eso él dijo que tenía ofertas de y de de otros de otros lugares no dijo que club pero sí dijo que habían cruz que lo querían que lo querían fichar no pero la cosa es la verdad es que la yo siento que el fútbol tiene muy poca memoria y no es solamente por decir lo que lo que estoy diciendo la verdad es que si nosotros nos podemos pensar nunca se le había criticado a cristiano de esa manera como ustedes están criticándolo ahora las personas que lo critican lo critican más pues lo mismo de siempre los barcelonistas los fans de messi aunque las personas que critican a cristian y son fans de messi no son fans de messi no son fans de messi se hacen llamar al fan de messi pero no son fans de messi las personas que es el que que ama en verdad el fútbol no critica de esa manera cristiano diciendo que está acabado que sacándole las palabras que él dijo en el 2015 que no iba ayuda a estar en una que no iba a estar en catar y que le dijo eso y que se lo sacó a a chavito a la onda y y que bueno en sí mes palabras literalmente no es catar pero esa rabia entonces la gente se lo toma no toma quizás que sea un poco de conciencia no de ponerse a a pensar y decir que me he equivocado no pero eso dicen que se ha acabado dicen le sacan las palabras que él dijo el 2015 y bueno muchas más críticas más diciendo que se va porque quiere solamente por dinero que se va a una liga de granjeros y que los 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 y que ahora los fans de cristiano como yo los fans de cristiano como yo pero no me voy a esconder aquí están diciendo que el lanzar como que fuera un equipo súper histórico y mientras que messi cuando se fue a francia en el igual que que nadie la conoce hasta hasta que hasta que y ahí decían que era una de las mejores ligas del mundo que era hasta superior de que la premia o sea cosas ridículas y y bueno la verdad es que me quienes puedo decir es yo la verdad es que es algo que me pongo a pensar no muchas 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 veces y digo en serio las personas se toman el tiempo se toman activos de movitar esto porque es me abrían los dos los ojos con con el teléfono pero me puedo pensar y dios en serio las personas se ponen a pensar cuántas cosas ha hecho cristiano ronaldo por el fútbol cuántas cosas ha hecho cristiano por el fútbol sí que son muchísimas 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 igualmente como lo ha hecho muchísimos jugadores pero quizás se le va a recordar más a cristiano y a día y al mes pero nos ponemos a pensar y decimos pero pero qué estamos haciendo nosotros no estamos solamente fijando con las últimas dos temporadas de cristiano que la gente dice a pero que él el pelón es el tejado de del manchester y un aire lo sentó porque ya no servía pero pero cuando entraba hacía algo habían momentos que lo podían que lo podían ponerle porque porque es un jugador clave y hay que hablarlo cristiano ronaldo a los 30 de 38 años que tiene sigue siendo un jugador todavía para jugar a alto nivel en en europa por su físico por su calidad que tiene el físico que tiene cristiano yo a los 38 años han sido pocos jugadores que yo 38 años dije perdón perdón yo he visto a muy pocos jugadores que hasta 38 años tengan ese físico que tiene cristiano ronaldo muy pocos jugadores la verdad muy pocos y y todavía tiene capacidad para jugarlo todavía había muchas personas que estaban diciendo que cristiano ya iba a retirarse ya a a a a a a que no lo conoce nadie pero yo veo que es una gran oportunidad para que cristiano e pueda seguir haciendo historia me van a decir sí pero con equipitos pero con equipitos que nadie los conoce que calla que bueno sí bueno de igual manera perdón que saque aquí a a a un jugador histórico como Pelé pero Pelé tampoco salió de salió de europa y y bueno ganó tres mundiales y mucha gente lo tiene como como el mejor no eso no lo discuto eh pero pero bueno eh también no es que Pelé nunca jugó en europa y solamente mantuvo en brasil ¿no? y bueno el cristiano ya ya estuvo ya hizo una gran una gran carrera ha hecho carrera una carrera única 5 balones de oro 5 champions y muchísimos goles que que han han sido determinantes para para los equipos donde ha estado y y bueno la verdad es que y eso sí es eh el fútbol tiene muy poca memoria eh las personas tienen muy poca memoria para recordar la grandeza de lo que ha hecho Julián Ronaldo y y bueno la verdad es que que le hago una pregunta a ustedes déjenmela ya en los comentarios ustedes creen que Cristiano Ronaldo ya está acabado eh en en su carrera del fútbol yo la verdad es que eh yo siento que puede seguir haciendo historia ¿por qué? porque es un jugador que que tiene todavía capacidad quizás no mucha como antes voy a ser sincero no mucha como antes pero yo creo que con uno o dos años más creo que le va a quedar viendo le va a quedar eh siendo muy 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 determinante para el equipo para el equipo donde esté ¿no? y bueno nada solamente quería hacer este video y pues y pues traérselos aquí al canal ¿por qué? porque estaba un poquito ya aburrido ¿no? de lo que de lo que estaba viendo en redes sociales y y y quería dejar claro un poco sobre mi punto de vista y sobre este tema ¿no? que me parece muy importante y quizás Ronaldo pues ha sido uno uno de los de los grandes nombres del fútbol y y lo vamos a seguir recordando eh hasta el momento que se retire lo vamos a recordar muchísimo más y lo vamos a dar cuenta eh todos los fans del fútbol de lo que no hemos eh podido valorar en algún momento ¿no? eh y bueno y nada los dejo espero que que les guste este video ya saben este es mi punto de vista si no les gusta mi punto de vista pues no se preocupen eh ustedes tienen el suyo solamente que me respeten aquí en en los comentarios pues mucho que mejor yo este es mi punto de vista yo no soy un un gran experto en el fútbol eh y bueno la verdad es que me siento muy feliz por por seguir aquí teniendo videos al canal y pues nada nos vemos hasta el próximo chicos chau chau